Para que ustedes conozcan de su trayecto ¿Qué estás haciendo? ¿Tendrá asiento? No Ahora sí papito, te cuento que estás en vivo Bueno, ¿y con quién estoy hablando? ¿Con quién estoy hablando? Mira, estás con un montón de gente que comienza a conectarse Bueno, en Honduras is great En Honduras is great, de nuevo Bueno, contándoles que recién veniste Que vas a estar pronto cantando este fin de semana Junto con dos grupos Así es, Elefante Y aquí te dicen, no le dijo nada, nunca dijo Dicen, él sin Mendoza, tradúes desde La Paz, La Paz Pues yo quiero que conozcan primero a Cristian Bueno, y luego les mando un gran abrazo a través de Honduras is great A todos los que están disfrutando del paisaje de Tegucigalpa Que estamos compartiendo acá en una tarde muy amena y maravillosa Un placer conocer la ciudad de Tegucigalpa por primera vez Porque siempre a través de Youtube o del Facebook Siempre amigos de acá de Honduras me dejaban su mensaje Yo crecí con la rubia al avión Yo crecí con no le dijo nada Ruge uge Cielos enfrentados Pero esta es la primera vez que tengo la oportunidad De estar acá presente Y desde que llegamos ayer Que no paramos de visitar amigos Todo es muestra de afecto y agradecimiento Así que les quiero agradecer mucho Toda la bienvenida linda que nos están dando Y el recuerdo que tienen por mis canciones Así que un abrazo muy fuerte A todos los que están compartiendo este video Desde las distintas ciudades Porque escriben desde New Jersey hasta Nueva York Washington y todo Honduras San Pedro Sula, La Ceiba, Tela, Danley Están mensajes desde todas las ciudades Desde que llegamos acá Así que muchas gracias Y un abrazo fuerte de Cristian Puga Los ladrones sueltos Te cuento que aquí te mandan de nuevo salud Desde San Antonio, Texas Desde Dallas, Texas Te mandan saludos de cualquier parte En la previa Porque fue un video previo Hasta de Australia Le mandaron saludos a este hombre Te cuento que para nosotros Tu música es parte de nuestros buenos recuerdos Y yo les agradezco Porque es la manera que las canciones Siguen vivas, siguen vigentes Porque gracias a Dios Han entrado en los corazones De muchos de los amigos Que hoy están escribiéndonos Y esa es la manera de que las canciones Perduren y sigan vivas Así que de todo corazón Les agradezco que tengan tan buenos recuerdos Y tanto cariño hacia mis canciones Que belleza Cristian Y yo te agradezco Te cuento Así viendo el paisaje Y la patita de bebés Porque apoyamos a la vida En Argentina Cristian con CH Con todo el equipo Y que está restaurando Todas las canciones Con la historia Como que en Fidalpa Los edificios Antiguos Dándole valor Preservando Un poco Lo que nos dejaron Nuestros abuelos Bueno Si me vieran jugando al fútbol Dirían Por favor No lo lleven en el equipo Pero les agradezco mucho La buena onda Aquí se están mencionando Y dice Hablan Si a donde se hablan De la ley Sobre estereo Rata blanca Maná Eso sí Música rap Dice Muy bien Pues que belleza Mi hermano Saludos desde Nueva York Les cuento Los que están recién conectándose Ustedes pueden ver A este hombre Que está acá Ustedes pueden verlo cantar Y a su colega De Elefante Y de Enanito Verde Así es Este viernes Solo tiene que meterse A nuestra página de Instagram Le dan me gusta A nuestra página